que esté bien, está haciendo unos días estupendos para poder salir de ruta pero tenéis que tener en cuenta que si salimos de ruta y tenemos un accidente nos caemos, aunque no sea muy grave y tengamos que ir al hospital van a estar saturados y no te van a poder atender y si te van a atender te atenderán mal o van a tener que dejar a personas o ancianos que tienen la enfermedad por atenderte a ti y puede ser que mueran y está muriendo mucha gente así que yo me quedo en casa hasta luego chicos chavales tenemos que hacer muchas rutas como todas las que están saliendo en la foto o sea que lo vuelvo a repetir quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa que hay mucho tiempo para hacer un montón de rutas hasta luego chavales buenos días grupo bueno, y como muchos de vosotros todos los que somos amantes de las dos ruedas sabemos que con este precioso día fastidia mucho quedarse en casa pero bueno, hay que ser conscientes y coherentes de saber por la gravedad que está pasando ahora mismo el país con el virus del COVID-19 entonces, por nosotros, por vosotros y por todos nuestros jubilados que son los que corren peligro yo me quedo en casa hoy nos toca ponerla a punto y limpiarla, engrasarla a la cadena para cuando pronto pasen estos días malos que estamos atravesando podamos volver a disfrutar de las dos ruedas chicos, nos quedamos en casa chicos, aquí está mi CB500, lista para salir de ruta pero tal y como están las cosas actualmente y para seguir los consejos de médicos, policía y demás creo que lo que tenemos que hacer ahora es unirnos entre todos y para eso lo que tenemos que hacer es dejar la moto aquí ¿de acuerdo? entonces la dejamos aquí buscaremos otras alternativas de ocio, que hay muchas así que nada, yo al igual que vosotros me quedo en casa las manos apartadas, las manos apartadas, las manos abiertas, las manos apartadas, las manos armadas y las manos Hola amigos, soy David. Miembro de Toledo Raider. Estamos en España pasando un momento muy delicado con el problema del coronavirus. El problema es tal que incluso el presidente ha nombrado un decreto de estado de alarma. El país se encuentra en estado de alarma y eso quiere decir que tenemos las salidas limitadas. No podemos estar en las calles para evitar contagios no deseados para familiares nuestros o para nosotros mismos. Solamente podemos salir a la calle para cosas de suma importancia, como ir a trabajar, comprar alimentos, ir a farmacias, a un dispensario médico y cosas que en realidad van a tener. Este es un llamado para que todos colaboremos en este momento tan crítico del país y que nos unamos con un solo cuerpo para poder salir adelante de este problema. Les invito a que por favor tomen conciencia en este asunto y no lo olvides. Quédate en casa. Salud. Buenas tardes, chavales. Solamente deciros que yo también me quedo en casa. Y vamos a aprovechar a poner nuestras máquinas a punto que pronto podremos salir otra vez como lo hemos hecho siempre. Así que nada, tened cuidadito y mucho ánimo a todos. Un saludo. Bueno, chavales, espero que lo llevéis bien. Y ya sabéis, quedaros en casa. Hola, compañeros y compañeras. En los tiempos que están corriendo lo estamos pasando todos un poco mal y a veces se hace duro estar en casa. Sobre todo teniendo cosas así en el garaje, ¿verdad? Entonces, chicos, sed conscientes. Por ti, por mí, por todos. Yo me quedo en casa. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, mensajito de apoyo para todos los que estéis afectados por el coronavirus. Ya sabéis, para los demás, quedaros en casa, no os aladáis, tomar precauciones. Y bueno, yo me quedo en casa. Buenas tardes. Soy un miembro de Teleto Raiders y... Hoy, domingo, buen tiempo. ¿Qué más se puede pedir, no? Bueno, teniendo a mi amiga, una Z900, teniendo aquí a otra pequeñita en la canija del grupo. Esta se llama Birney, es una 125 y, bueno, aquí la pobre en reparación todavía, una VFR. Pero el caso es que hoy hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa y apoyar, estar todos unidos y esperar a que esto pase. Así que yo me quedo en casa y ellas también, impolutas, porque a lo que nos dedicamos, a cuidarlas, mientras no podamos salir. Saludos. Hola a todos. Bueno, como veis, hoy la vuelta la damos alrededor de la moto, ¿vale? Porque no podemos salir de casa otro día más, pero bueno, hay que decir, otro día menos. Solamente dar mucha fuerza, mucho ánimo a todos los afectados, ¿vale? Y a toda la gente que está aportando su ayuda. Transportistas, médicos, enfermeros, celadores, cocineros, como no, de hospitales. Y, bueno, a toda la gente que pueda aportar de alguna manera su granito de arena, ¿vale? Hoy toca cargar baterías, pero bueno, en casa, y con la moto arrancarla un poquito, que viene bien a las máquinas. Hay que hacerlo de vez en cuando y quitarla a punto para salir, cuando llegue el momento que lo vamos a liar parda. Venga, yo me quedo en casa. Hola amigos, soy Verónica, miembro de Toledo Riders. Esta es Mala Bestia y nosotras nos quedamos en casa. Quédate en casa. Hola, muy buenas. Soy Quinito, de Toledo Riders. Y quería mandar mi fuerza, mi ánimo a todos los que lo están pasando mal. Y agradecer a los que están cuidando por nosotros, de nuestra salud, de nuestra seguridad. Y bueno, sabemos que esto va a acabar. Tardará más, tardará menos, pero acabará y seguiremos disfrutando de nuestro hobby. Nos veremos en las carreteras, en las curvas. Pero bueno, de momento lo que toca es colaborar como tenemos que hacer. ¿Vale? Así es que yo también me quedo en casa. Hola, moteros. Nada, deciros que aquí andamos. Bueno, nos hubiera gustado este fin de semana haber salido dando vueltas. Nos quedan tres todavía. Pero bueno, aquí tendremos que aguantar a que pase esta desgracia que estamos pasando. Y bueno, sobre todo, pues tener paciencia. Hay otras cositas que se pueden hacer. Ponerla mucho en marcha, a punto. Y bueno, aguantar. Nos queda ahí un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Ya tendremos tiempo para hacer lo que tengamos que hacer. Lo que hace falta es que pase pronto y salga todo bien. Por ti, por mí. Yo me quedo en casa. Buenos días, chicos. Aunque a todos nos apetecería salir, ir a dar una vuelta y pasarlo bien, tenemos que ser consecuentes con la situación, ¿vale? Esta se queda en el garaje. Y yo me quedo en casa. Que hay muchísimas cosas que hacer. ¿Tú qué vas a hacer? Un saludo.